Me etiquetaron en el siguiente video donde una persona está agarrando una avispa del género Polistes, y solo puedo decir una cosa. ¡Miren el tamaño de esos guavos! Estas avispas son depredadoras, se alimentan de una gran cantidad de insectos y orugas, razón por la cual se las considera beneficiosas, ya que protege los cultivos de estas plagas. También visitan las flores para beber el néctar, y de esta manera poliniza las plantas. Desafortunadamente, fue introducida a otros continentes, causando en ciertas ocasiones una disminución de especies nativas. Fin.